El Instituto Estatal de la Cultura, a través del Centro de las Artes de Guanajuato, la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes y el Ayuntamiento de Santa Catarina, invitan al 16º concurso Muestra La Cocina del Noreste, el próximo sábado 19 de marzo. El concurso se realiza en la Comunidad de San José del Chilar, del municipio de Santa Catarina, con el objeto de fortalecer las prácticas culinarias tradicionales de la zona del noreste del Estado de Guanajuato. Con este fin, se invita a los habitantes de los municipios de Atargea, Hichu, Victoria, Tierra Blanca, San José Iturbide, Dr. Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Santa Catarina y Dolores Hidalgo, a presentar sus platillos con la receta anexa. Podrán participar solo los platillos cuyo origen sea de la región noreste del Estado, o aquellos que con el tiempo se han sumado a la cocina popular de la región. El platillo que tenga más ingredientes que se produzcan en la región noreste del Estado, estarán más cercano al premio. La convocatoria indica que el platillo tendrá que ser presentado por quien lo elaboró. El concurso premia una gran variedad de platillos, ya que pueden concursar entradas, botanas, ensaladas, sopas, guisados, bebidas y licores. Se premiarán a 50 platillos y recibirán un estímulo de mil pesos cada uno. Las inscripciones son gratuitas y se realizarán en el atrio de la Iglesia de la Comunidad de San José del Chilar, de las 10 a las 13 horas. La muestra se irá inaugurada a las 16 horas. Tatiana Ramírez, Televisa.